¿Qué pasará si comienzo con la dieta keto para perder peso y luego la abandono? ¿Tendré efecto rebote tras la dieta keto? O sea, ¿recuperaré o incluso subiré de peso al pasar a una dieta low carb o más alta en carbohidratos? ¿Qué debo saber sobre el efecto rebote en la dieta cetogénica y cómo podría prevenirlo? Estas son preguntas que escucho mucho, muy frecuentemente en consulta y también he visto que hay mucha información al respecto en las redes sociales, en blogs y que sinceramente para mí mucha de la información que encuentro no tiene sentido por ello que en este vídeo post voy a hablarte del efecto rebote en keto si existe o no, qué características tiene y qué debes tener en cuenta siendo yo dietista certificada especializada en dieta cetogénica ya te imaginarás que muy a menudo las personas me preguntan si la dieta keto tiene efecto rebote esta pregunta cuando llega en verdad me entristece un poco y esto es por dos razones fundamentales la primera es que me hace sospechar que se está viendo la dieta cetogénica no como la herramienta de salud y curación que realmente es sino como una dieta para perder peso y dos, me hace sospechar que la persona en concreto no va en serio con sus intenciones de cambio real de hábitos un cambio profundo de hábitos que no está de verdad comprometida con su salud sino que más bien está buscando ponerse un parche que luego se pueda quitar cuanto antes bueno, os voy a dar mi opinión sobre si la dieta keto tiene efecto rebote o no pero antes de darte mi veredicto final quiero que repasemos algunos conceptos importantes sobre nutrición, metabolismo y cambios que ocurren en keto comenzamos para empezar la mayoría de personas que están en la dieta del mundo moderno occidental llevan muchos años alimentándose de alimentos y comida hiper procesada muy alta en carbohidratos muchos años comiendo aceites vegetales de mala calidad altos en omega 6 y proinflamatorios como el aceite de girasol, soja, canola, palma llevan muchos años comiendo comida hiper procesada que nos resulta hiper palatable y activa nuestro sistema de recompensa del cerebro y nos engancha literalmente y nos tiene esclavos también muchos años haciendo quién sabe cuántas ingestas al día 5 ingestas al día, 6, 7, de forma que nuestra insulina siempre está elevada impidiendo que podamos acceder a la reserva de grasa de nuestro organismo muchos años de poca o casi nula actividad física y vida más bien sedentaria muchos años de ir acumulando kilos sobre todo en barriga lo cual además suele ser indicativo de resistencia a la insulina muchos años de irle dando esta matraca al organismo y aunque estas personas probablemente no lo saben posiblemente tienen inflamación crónica de bajo grado y resistencia a la insulina en mayor o menor medida pongamos que una persona X se pasa a la dieta cetogénica y pongamos que la hace bien durante al menos 3 o 4 meses inevitablemente esta persona va a comenzar a observar algunos cambios ya bastante favorables las células de esta persona comenzarán a hacerse más sensibles a la insulina y empezarán a responder mejor a ella ya que las hiperglucemias e hiperinsulinemias dejarán de ser un tema también se abrirá la compuerta de la quema de grasa la lipólisis y esta persona podrá perder grasa acumulada en sus reservas también mejorará el perfil lipídico mejorará la composición corporal, menos grasa bajará la inflamación, habrá más energía en fin, una marea de cambios positivos si dejamos la dieta al cabo de 3 o 4 meses lo cual sería una pena aún podríamos seguir sintiendo los beneficios de lo logrado durante un cierto tiempo limitado o sea, que más que hablar de efecto rebote deberíamos de hablar de ciertos beneficios que perduran durante algunas semanas incluso después de haber abandonado también esto depende mucho del estado interno que haya alcanzado cada cual, por supuesto porque hay que entender que la dieta cetogénica no es una dieta de adelgazamiento sino un estilo de vida sanador a todos los niveles pero evidentemente si pasan las semanas y los meses y volvemos a la alimentación del mundo moderno que nos enfermó en primer lugar pues volvemos con el tiempo a estar igual de mal que estábamos y empeorando día a día ¿me quiero pasar a la dieta del mundo moderno occidental para no ser un bicho raro y hacer lo que hace toda la gente? ¿o por el contrario voy a intentar una aproximación low carb saludable combinada con ejercicio físico de fuerza hay unos bien planteados y buenos hábitos generales? lo voy a plantear en dos escenarios diferentes ¿vale? o sea, escenario número uno no te sales 100% de la dieta keto para pasarte de nuevo a la dieta del mundo moderno occidental que te engordó y te enfermó ¿habrá efecto rebote? aquí solo te puedo decir que no esperes un milagro si vuelves a lo que te engordó y te enfermó en primer lugar prepárate para ver lo mismo ocurrir al cabo del tiempo aunque hayas logrado temporalmente mejorar un poco tu respuesta a la insulina y tengas menor grado de inflamación y mejor entorno hormonal estas mejoras que has obtenido gracias a keto irán esfumándose como la espuma día tras día y así hasta que vuelvas al punto de partida la moraleja es que esta no es una aproximación muy inteligente por tu parte y tampoco muestra mucha responsabilidad hacia tu cuerpo y hacia tu salud escenario número dos te sales en parte de la dieta keto para pasarte a una dieta low carb saludable acompañada con ayunos responsables y ejercicio de fuerza y buenos hábitos generales ¿habrá efecto rebote? desde luego esta aproximación es mil veces más acertada y responsable que la anterior aunque keto sea un fantástico estilo de vida que podemos mantener toda la vida al contrario de lo que muchas personas dicen entiendo que haya personas que quieran continuar con un estilo de vida más relajado de alguna forma como por ejemplo una dieta más hacia low carb con mayor inclusión de carbohidratos si haces esto seguro que verás cierta subida de peso inicial ya que al recargar tus reservas de glucógeno en hígado y músculo inevitablemente subirás unos pocos kilos en báscula aproximadamente dos kilos, cuatro kilos estarás más redondeado, más redondeada, más llenita y esto es porque has acumulado glucógeno y junto con él hay adheridas moléculas de agua y luego ya sería tema de que fueras llevando un control en báscula idealmente una báscula de bioimpedancia y que fueras experimentando con tu evolución según vas cambiando y modificando tu dieta si quieres profundizar más sobre este tema en este vídeo post del blog te explico, te lo voy a dejar por aquí en algún sitio o aquí arriba o en la cajita de información cómo puedes mantener tu peso después de haber dejado la dieta cetogénica conclusión final la dieta keto tiene un importante efecto rebote esto es mito o realidad hay una parte de verdad porque al salirte de cetosis y estar consumiendo más carbohidratos habrá recarga de glucógeno en hígado y músculo como te he dicho lo cual viene acompañado de agua retenida y esto se verá reflejado en la báscula en forma de kilos adicionales este efecto ya lo conocerás igualmente si algún día te saltaste la dieta keto y comiste pizza, bebiste cerveza, comiste un helado la báscula al día siguiente pues te lo canta todo a la cara debemos tener en cuenta y anticipar y tomar conciencia que vamos a subir 2-4 kilos de agua sí o sí pero todo lo que ocurra después es un trabajo de experimentación báscula y análisis mi recomendación es que vayas subiendo las cantidades de carbohidratos en la dieta poco a poco y que elijas las mejores fuentes de carbohidratos verduras, hortalizas, frutas de bajo índice glucémico algunos tubérculos quinoa, trigo, sarraceno en pequeñas cantidades etcétera y que vayas subiendo gradualmente en mi programa online campamento keto o en mis menús keto estacionales por ejemplo suelo utilizar un máximo de 20 gramos de carbohidrato al día la idea sería que fueras subiendo de 10 en 10 gramos los carbs cada semana y vayas observando tu grado de tolerancia pero también decirte que deberías ir bajando las grasas a la vez porque si le das al cuerpo las dos vías de energía grasas y carbohidratos al cuerpo a tu tiplen tu cuerpo señaliza exceso y abundancia de alimento y se activarán los procesos de almacenaje y esta es la vía más segura para ganar peso en forma de grasa y por supuesto también deberías ir observando si con estos alimentos que estás reintroduciendo como puede ser la patata, el boniato, etcétera si vuelves a tener distensión abdominal malas digestiones gases, hinchazón, diarrea, estreñimiento, etcétera date cuenta de que nuestro cuerpo habla y tenemos que escucharle pero en general y como conclusión vuelvo a decir que la dieta cetogénica es un estilo de vida y de alimentación para la salud en general para sanar desde dentro hacia afuera y no es una simple dieta de adelgazamiento sin más por lo tanto estar en ella, estar en keto te reequilibra a nivel metabólico, a nivel hormonal pero no esperes que esos beneficios duren para siempre si salgas de nuevo a un estilo de vida desorganizado irresponsable y caótico eso tengo que decir sobre el efecto rebote en keto desde mi opinión anímate a contarme en los comentarios qué dudas te quedan respecto a la dieta keto y un posible efecto rebote te escucho si te ha gustado este vídeo apóyame por favor apóyame con tu pulgar para arriba me ayuda muchísimo siempre vuestro like y no olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente por aquí en youtube y mejor aún si te suscribes a tallerdesalud.com directamente porque aparte de llevarte una magnífica guía sobre dieta cetogénica y un minicurso en tres vídeos estarás dentro de mi newsletter y estarás recibiendo cada día en tu correo excelentes consejos sobre dieta keto ayuno intermitente y cómo alcanzar un estado de salud óptimo nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo